Como tú nadie me ama, me lo dice a despertar cada mañana Ponte amo de mi esposa en la cama Con mi cría correteando aquí en la casa Pues mi vida ya cambió Del mundo no quiero nada Todo lo que se perdió Contigo ya tengo más Una sonrisa, buena cara A todo malo tiempo contigo se gana Te entrebastalla, yo lo sé Tú me llenas, llenas, llenas de tu poder Tengo la luz Si brillo dale la gracia a Jesús Si no ves que te enoja dime tú Chequea pana esa actitud No esté la cruz Pues mi vida ya cambió Del mundo no quiero nada Todo lo que se perdió contigo ya tengo más Un nuevo normal, todo cambiado Tu palabra sigue mostrando Que eres fiel va a ver, quiere detener con hiel, pero tú eres dulce como miel Que sacia todo mi ser Nunca podré vencer Alejado de él Todo bajo sus pies Reyes, 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 duro de ser Digno ser Solo ver como tú nadie me ama Me lo dice a despertar cada mañana Te amo de mi esposa en la cama Con mi cría Con mi cría correteando aquí en la casa Pues mi vida ya cambió Del mundo no quiero nada Todo lo que se perdió Contigo ya tengo más Pues mi vida ya cambió Del mundo no quiero nada Todo lo que se perdió Contigo ya tengo más